Por favor, que dejara al lado el juicio que le tractara, que con una carta simplemente sería suficiente, diciendo que nos habíamos equivocado en mencionarle así a Ceballos. Nunca fui ni correo, enviado, mensajero ni nada por el estilo. Gonzalo, yo veo que tú eres mensajero simplemente de Ceballos. 26 de junio del año 2005, en el Café Miraflorino, la tiendecita blanca, se reunieron la periodista británica Sally Bowen y el conocido conductor de televisión Gonzalo Iwasaki. Gonzalo me llamó un día, un par de días antes del juicio con Ceballos, el primero, y pidió reunirse conmigo en la tiendecita blanca. Y fue una iniciativa mía, yo ya no trabajaba en Aerocontinente y tuve la, para mí, una iniciativa, si quieres, personal y solidaria. Algunos me han dicho, infeliz, no debía serlo, pero yo no me arrepiento de ello. Sally Bowen, que durante 20 años trabajó en el Perú como corresponsal extranjera, había sido querellada por el narcotraficante Fernando Ceballos, actualmente preso en Piedras Gordas. Nos reunimos y él me dijo inicialmente que estaba ahí como periodista, colega, pero después me entró en el rollo de que él quería un poco que todo el problema entre Ceballos y nosotras se solucionara. Yo le comenté, yo he trabajado en Aerocontinente, y debe haber gente que por ahí puede contarme qué ha pasado y si se puede hacer algo. Mi intención era decir de qué manera, no en el tema de mediar o transar, porque no había nada que transar, en una sentencia, después yo tengo que meterme, pero de repente poder, qué sé yo, puedes evitar el pago o hacer algo de alguna manera. Años antes de la captura del Lunarejo, en su libro El Espía Imperfecto, la periodista inglesa, sostuvo que Ceballos tenía vínculos con el narcotráfico. Un día antes de la lectura de sentencia, Gonzalo Iwasaki, que se desempeñó como gerente de comunicaciones de Aerocontinente, empresa de Ceballos, pidió reunirse con Bowen. El motivo, una negociación. Me pidió con bastante fuerza, por favor, que dejara al lado el juicio, que retractara, que con una carta simplemente sería suficiente, diciendo que nos habíamos equivocado en mencionarle así a Ceballos. No, 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 no fue así. Yo llamé una, buscando, ubiqué a una persona que trabajó en Aerocontinente, que él sabía cómo iba a ser el proceso, porque yo no sabía nada de ese juicio. Yo veía solo la compañía, no sabía nada de ningún asunto personal. Me contó el tema, y le dije, yo soy amigo de Salem, y yo quisiera por lo menos hacer algo por ella. Entonces, si tú tienes contacto con los sabios, dile que por favor yo voy a hablar con ella, y si hay alguna manera de que se le pueda hacer algo. Y me dijo, nada. Pucha, bueno, perfecto. Pero puede me decir, mira, no le interesa el dinero. Pero si por ahí se puede hacer algo que sea otra edición del libro, aclararlo, retirar, no lo sé. Pero tú estás trayendo una propuesta de Ceballos. Y me dijo, simplemente háblale, háblale, porque él quiere terminar con este asunto. Así que yo le dije que no tenía ningún interés en hablar con Ceballos, que no le iba a llamar por nada. Me pidió tomar su número telefónico al celular de él. Y yo dije, Gonzalo, no lo voy a llamar. Yo no retracto, porque hemos citado a una fuente, Oscar Benítez, diciendo que Ceballos era narcotraficante, y no me muevo de esa posición. Digo, bueno, la única manera, me dieron un teléfono. ¿Teléfono de quién? Era un teléfono, supongo que de él, o de una persona de él, pero yo no hablé con Ceballos. Yo nunca hablé con él. El teléfono le dije, sale, me han dado este número. Y ella me dijo, voy a hablar con mi abogado, que me dio el nombre y no viene al caso citarlo, ¿no? Bueno, perfecto, si lo crees conveniente, yo no lo voy a llamar. Cosa que entendí perfectamente. Bowen había sido encontrada culpable en primera instancia, y tenía que pagarle al narcotraficante 10.000 nuevos soles. Pero según su versión, la noche en que se reunió con Iwasaki, éste le ofreció mediar ante Ceballos, que se retracte de lo escrito en su libro, y la deuda quedaba saldada. O sea, exactamente lo que te pidió es que te retractes. Claro, diciendo que había sido un error, y que aceptábamos que Ceballos no era narcotraficante. ¿Tú no la presionaste, Gonzalo, para que llame en ese momento a Fernando Ceballos, como se dice en este blog, y como lo dice la propia Sally Bowen? César, si yo lo hubiera presionado, yo creo que yo hubiera tenido todo el derecho de salir en el momento que lo captura y todo, decir, esa persona me presionó. No seis años después. Según el blog Reportaje al Perú, que dirige la periodista Paola Ugaz, ésta no sería la única relación entre el actual conductor de Buenos Días Perú y Fernando Ceballos. Los fiscales, los que dirigieron la captura de Ceballos, recuerdan ese nombre, Gonzalo Ufazaki, porque es una de las primeras personas que llama a Fernando Ceballos cuando lo capturan en Chosica. Que Fernando Ceballos... Me llamó por teléfono. Sí. ¿Y para qué? ¿Qué haría yo? Yo en ese momento no trabajaba en medios. Yo trabajaba, ese año estaba trabajando incluso, creo, con el Estado. Pero en un cargo no tienen... O sea, ¿qué haría? General, suéltenlo. ¿Para qué me llamaría? No te llamo. No he llamado. Gonzalo Ufazaki fue el hombre de prensa de la desaparecida Aerocontinente, empresa de Fernando Ceballos. Ufazaki se mantuvo en el cargo, a pesar que el Lunarejo había sido incluido por Estados Unidos en la lista de los diez capos de la droga mundial. ¿Cuándo llegas a Aerocontinente? Yo llego más o menos agosto, septiembre del año 2003. ¿Te proponen el puesto de gerente de comunicaciones? De comunicaciones. ¿Te lo proponen? Que estaba vacante. Sí, que estaba vacante. ¿Quién te ofrece ese puesto? Lupe Ceballos. Si yo era bastante imprudente trabajar para la empresa de Ceballos, por lo menos queríamos creer que él trataba de no trabajar para Ceballos. Pero ese episodio con Sali delata que él hizo una intermediación que por lo menos para Sali fue interpretada como que lo hacía en nombre de Ceballos. En el año 2004, ¿tú seguías siendo gerente de comunicaciones? Hasta el mes de julio, agosto, más o menos. En junio del 2004, Fernando Ceballos es incluido... Sí, en el Kimpinac, en la lista Kimpinac, sí. Pero seguiste trabajando, a pesar de que para los Estados Unidos era uno de los grandes capos del narcotráfico mundial. Exacto, sí. ¿Por qué seguiste trabajando, Gonzalo? César, yo creo que solo las ratas abandonan el barco en el peor momento. Yo no me voy a decir una rata. Yo tenía gente que dependía de mí. Según el blog Reportaje al Perú, fuentes judiciales aseguran que el narcotraficante Jorge Chávez Montoya, alias Polaco, reveló que era común ver a Iguazaki en la oficina de Ceballos en Aerocontinente y que en más de una ocasión habló con él. Jamás no lo conozco a Polaco. Lo he conocido por los diarios. No sé absolutamente nada de ese tema. De ser cierta esa aclaración, ¿por qué crees que Polaco te involucraría? Esto no es cierto, pues, César. La gente que está procesada por algún delito habla y dice mil cosas. Lo que me fastidiaba más era la hipocresía de pretender ser periodista, de pretender tener honor principios y tratar de persuadirme de dejar la querella, de retractar. Yo no me arrepiento de él. Yo traje para la compañía y se hizo una buena labor. Estamos acaso cada mañana frente a un asesor en la sombra del narcotraficante más poderoso de la historia peruana o por el contrario a un periodista que solo cumplió su labor frente a Aerocontinente. Solo Iwasaki lo sabe. Número. Eso no me arrepiento... Solo I spot